Y mientras el régimen venezolano afronta estas acusaciones, nuestro país asumió la presidencia pro-témpore de la comunidad andina. El canciller Néstor Popolicio señaló que su gestión reforzará la integración del bloque. La ciudadanía tiene que experimentar los beneficios concretos de la integración para reconocer su valor y cultivar la adhesión a ella. Al asumir la presidencia pro-témpore de la comunidad andina, el ministro de Relaciones Exteriores Néstor Popolicio expresó el compromiso del Perú de profundizar el proceso de integración andina para que el ciudadano de a pie perciba sus beneficios. La tarjeta andina de migración virtual o electrónica, el acceso al roaming andino y la puesta en marcha de la interconexión eléctrica apuntan en esa dirección. Destacó que la gestión conjunta ante desastres naturales y el reinicio de las labores del Comité contra la Minería Ilegal también conducirán a fortalecer la identidad andina. Sobre la situación en Venezuela, espera que en la Asamblea General de la OEA, que se desarrollará el 4 y 5 de julio en Washington, haya un pronunciamiento sobre este tema. Va a continuar y yo creo que es la única forma de que la comunidad internacional presione para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Perú ejercerá la presidencia pro-témpore de la CAN hasta el 29 de mayo del 2019, año en que la institución cumplirá 50 años.